El Teatro Juvenil se juega un papel muy importante en el Festival Iberoamericano de Teatro. Los dejo a continuación con la obra Libelos y Memorias del Teatro Azul. El Teatro Juvenil se juega un papel muy importante en el Festival Iberoamericano de Teatro. Se mezclaron indios, blancos, mulatos, negros. El Teatro Juvenil se juega un papel muy importante en el Festival Iberoamericano de Teatro. El Teatro Juvenil se juega un papel muy importante en el Festival Iberoamericano de Teatro. ¡Corre la sangre! ¿Cómo salpica? ¿Cómo lo llena todo, escandalosa? ¿Por qué está fuera de ellos? ¿Por qué está fuera de sus cuerpos? ¿A dónde fue la vida? ¿Quién invitó a la muerte? Yo no... Yo no pedí conocerla tan temprano. ¡Indios, negros, 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 caseros, criollos, blancos. ¡Madre que llora sus hijos! ¿A quienes les arranco la vida? Hay tumbas perdidas de cuerpos perdidos Hay dolores escondidos, gritos contenidos, lágrimas ocultas de un pueblo sin memoria, pero con culpa, cruces, 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 estamos llenos de cruces, como de números el calendario. Madre, Madre, Madre A toda hora, en todas partes, Madre, Madre, Madre Me paran en la calle, toman todos mis datos, me sentan, no quiero ir, no quiero formarte Estoy cargado de sueños, de proyectos de vida Y ellos quieren sumarme a un proyecto de muerte Madre 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 Madre